Oye, propios, mira, ya nos dijeron por qué son los guapos, porque a lo mejor a veces ni nosotros sabemos, no nos decimos, es que no está bien, que Erick y Eymar y Pedro, y que no hay valianza, y que no hay valianza, y que no hay valianza, yo les diría una cosa también, me importa un pleno, una valianza, lo que me importa es el ser, la casa, tener la posibilidad de tener una representación leal al magisterio, si no hay valianzas que no lo dan, que bueno, porque entiendo que los diputados de Nueva Valianza van a ser reales en proyectos materiales, y que yo les voy a poder hablar, quien esté, no sé que les vayan a quedar a tener de cuenta, oye compañero, compañera, ayúdame, voy a meter una iniciativa, necesito dinero para acubilaciones, pásenme, eso es lo que está haciendo, hoy le hablo a Adrián, Adrián metió un proyecto, necesito tantos millones, necesito 40 millones de pesos cuando metí en la adicional para acubilaciones, presiones, pásenme, ¿cómo es presionar? Confirmo esto, eso, ese es el cambio, pero el compañero no lo entiende, y perdón, si son PRI, que se votan por el PRI, y también hay PRO, ya, y de los refugios, y de los analibios, y de todos los partidos, si, nada más que a eso los obligan a hacer lo que es el partido, de aquí nadie nos obliga, aquí el que, perdón, que se los diga así, el que manda el partido es el centro, que ya no, tiene que ser mucho, el centro es el propietario del partido, el titular del partido, y a ver que nos diga que no, un presidente, o un ministro, un regidor de los jueves, no la vayan a decir como ya dicen los propietarios mediados, PRO, que como paso y recurso en una escuela primaria, no podemos entrar, paso centrales verdaderamente, sé que es difícil, sé que los compañeros están renuentes, sé que los compañeros nos dicen que sí a la mera hora, no, no deja de ser una angustia para mis compañeros que están en la escuela primaria, para los delegados municipales, decir, cualquiera que les evalúan y les preguntan, los de la casa no están jalando, los propios no están operando, los propios no están operando, los propios, ¿cómo tienen que decirse? Avergonzados, avergonzados, y por eso ha sido esta reunión, porque al principal que están beneficiantes es el señor, y en este caso el servidor, porque me ayudan en el personal, todo lo que hagan ellos, entonces vamos a entrar, vamos a hacer una campaña digna, sin necesidad de hablar de los otros, en el momento que ustedes empiezan a hablar mal del PRI, del PRD, del PAN, del VERDE, de todos los partidos, los maestros que pertenecen o niñezan en los partidos te ofenden, pero si vas y lo comentas y le dices, oye, dices que me metes allá, con esta ocasión, échate la mano a ti mismo, ayúdate a ti, ya después se giras con tus cosas, es maravilloso, yo les diría, no trabajen, no trabajen con tu voto y yo les diría, vamos a irnos, es verdad, entonces compañeros, hoy estamos aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Yo ahí dejaría mi primer participación, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que cada uno de ustedes nos pueda decirle muchísimo, como decir, ¿cómo van? ¿cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles? Si verdaderamente con toda la universidad estamos hablando de amigos, de aquí nadie va a salir, este, plasmado, un herido porque nos digan las cosas como son, vamos a hablar para la verdad, y decir, ¿sabes qué los niveles están trabajando, están trabajando? ¿cómo van? ¿en barras, en lonas? ¿cómo van en CRGF, en CRC, si no les hace falta? ¿cómo van en la promoción ya directamente? Y en el caso de ustedes, iremos abordando nivel por nivel, zona por zona, que nos vayan a hacer un poco. Yo les agradezco mucho que estén aquí, que me permitan hoy hablar, porque también uno tiene que cambiar el discurso. Pocas veces, les voy a decir una cosa, pocas veces yo hablo públicamente del partido, estamos a muy buen tiempo, nos falta, nos queda un mes, un mes de campaña que podemos capitalizar, y que puede dar el resultado en la sociedad. Lo que puedo comentar, a nivel general, a nivel general de lo que se lleva hasta el momento en la campaña, puedo decirle, Secretario, que tenemos muy buena respuesta, muy buena respuesta, y quiero decir lo que es de la sociedad, de la sociedad, porque la sociedad es la que nos está perdiendo, y mi pregunta era para muchos, qué bueno que están aquí nuestros expedidores escolares, a muchos los he visto, a muchos los he visto en el trabajo, a muchos otros no los he visto, entonces yo creo que es bueno que nos ayuda con esta reunión, porque sí debe haber el expedimiento, porque hay gente que dice, sí estoy, y está no sé. Si no hay oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el nivel de creditoral general, por favor, de invitar a la parte política, porque en el recorrido que llevamos, Secretario, hemos visto cuándo está a la mano, cuándo está el trabajo del compañero, de la comunidad de acá, de la comunidad de allá, del supervisor, o del secretario general. Nos damos cuenta perfectamente, porque ya hablan en el planteamiento, en el agradecimiento de la organización pública, se ve como ya sale la gente, como los maestros ya hicieron el trabajo para que esté la gente el día que visita el candidato. Eso es lo que nosotros hemos observado. Gracias. Empezaríamos entonces con preescolar, así, personalmente. Sí. Sí, Maestro. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la maestra Lizbeth estuvo con nosotros, que la comunidad está haciendo mucho, porque estaba allí, ella, le dio de una manera muy grande en la situación, y ahí, conforme a mi cargo, y la maestra Lizbeth, mi jefa del doctor, pues decidimos consultar que cada una de las compañeras es un compromiso que hacemos con nuestra secretaria, la maestra Lizbeth, y tenemos ya un plan de acción, el cual se está llevando la información, y estamos también haciendo este trabajo donde podemos incidir, y pues esperamos entregar buenos resultados, Maestro. Sí. ¿Cuántas compañeras de cuánto están hablando? Pues, el personal que tiene la zona son 30 intendentes y administrativos. ¿Han estado participando en delegadas? Sí, exactamente. ¿Como el régimen gato, se ve mucho trabajo, se está haciendo, en las vías y se logra ver el avance, que no hay el avance, después de platicar con los padres de familia, lo que les he cerrado a mí, que trabajemos con nuestro negocio, con los padres de familia. Yo trabajo en San Pato no, pero estoy en la zona, entonces, pienso, que hacer el negocio que sean los negocios que sean nuestros negocios, con los padres de familia, y el negocio. ¿Hay preescolar indígena en general? Sí. ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿qué? El trabajo que hemos estado haciendo, se puede decir que es pequeño, pero lo estamos haciendo con granos negros, estamos dando lo que se puede. En el centro de trabajo que lo represento somos 37 compañeros, de los cuales 6 estamos trabajando, por decir que de lleno, en el proyecto Partido Nueva Alianza. Y entonces, le pueden informar, tenemos un total de 19 compañeras, compañeros afiliados, estamos dentro del trabajo para el Partido Nueva Alianza. Ahorita lo que les he encargado a algunos compañeros, es que reporten lo que son sus afiliaciones. Algunos ya las han hecho legal, ya no las han hecho legal, son los afiliados, pero como decía la maestra Auralia, aún no están registrados, sin embargo están haciendo el trabajo. ¿Cuántos, cuantos? 19.37. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? La recomendación que me hacía la vez pasada la maestra Auralia es que trabajáramos, que nos abocáramos más a los que ya están, los que nos dicen que sí. ¿Qué te dicen? Yo recuerdo mucho cuando, yo también me he visto, y cuando se abrió Nueva Alianza, hace un rato les decía, no me importa. Hoy, como representante de la institución, creo que hablar muy claro de lo que importa verdaderamente a la institución. Entonces, no por eso quiere decir que mi corazón no sea surqueta y que yo trabaje al 100% para no valiente y, perdón, ahí los reciclados están en mi mundo. Pero, les podría decir que, que era curioso, ¿no? Antes cuando éramos del PRI, nosotros desorganizábamos el cebesco en las escuelas, y esto no era delito electoral, y salíamos, yo me tocó ser maestro de ceremonia de muchas cantidades del PRI. Maestro de ceremonia, ya eran nadas y no les importaba que tuvieran plasas o no, es sacada, yo ya todo es pecado. Me da mucho miedo, la ficha de la gruna, a ver cómo nos respondemos, para que alguien responde, pero salte.